Soy docente del área de seguridad, del centro de seguridad, de nuestro excelentísimo, ¿verdad? Instituto Tecnológico de las Américas y estamos acá para servirle, para ayudarle lo que podamos. Bueno, usted puede iniciar, ya cuando desee, ya los chicos saben que usted le va a hablar a ellos sobre ese delito electrónico, le vamos a hablar a estos chicos sobre cuáles son las consecuencias si empiezan a hacer algo medio extraño, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esas posibles consecuencias? Y los beneficios que hay es no hacerlo malo, sino hacer la cosa bien hecha. Eso es correcto, distinguido. Pues para mí, reiterándole el placer y el honor de estar acá. Entonces, mire, voy a hacer un pequeño preámbulo para, porque me imagino que la especialidad de todo el público que tenemos es la informática, ¿verdad? Informática en general. Tenemos, tú vas viendo, veo por aquí que hay algunos que no, todavía no, pero algunos son del área de seguridad informática, otros son del área de desarrollo, otros son del área multimedia, algunos del área de redes. Y tenemos algunos que todavía no están con nosotros, pero que decidieron venir a esta charla para convencerse y entrar. Y vemos que tenemos 190 personas aquí acompañándonos esta noche. Perfecto. Entonces, mire, vamos a entrar en materia. Lo primero que voy a decirles es que preparé el material contando no solamente en hablar del aspecto del delito electrónico per se, sino hablándole un poquito del derecho constitucional y de una confusión que suele ocurrir mucho, incluso entre operadores del sector del derecho, con las leyes de 5307 que rigen en los delitos electrónicos y la ley 126-02 que trata sobre firma digital de comercio electrónico, que aunque tienen electrónico en común, son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, de entrada, República Dominicana es un estado social democrático de derecho. Nosotros nos regimos por la Constitución de la República que se autoproclama como norma suprema. Y como norma suprema, esta Constitución tiene varias finalidades. Por un lado, diseña la estructura orgánica del Estado Dominicano, la división de poderes, la división clásica de poderes, los tres poderes básicos, siguiendo la concepción de Montesquieu, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Quise comenzar diciendo el poder judicial porque se ha sembrado la errónea idea de que el poder legislativo es el primer poder del Estado. Y fue a propósito que lo mencioné de último, porque no es cierto que haya un primer poder del Estado. Los tres poderes del Estado, conforme al artículo 4 de la Constitución, tienen atribuciones distintas, funciones distintas, pero ninguno está por encima del otro. El poder legislativo es el más representativo por la cantidad de miembros que posee. Y está llamado a, entre otras cosas, producir leyes para regular la actividad de la vida humana y las actividades que desarrollan las personas, incluidas el comercio, cualquier otro tipo de actividad. Pero porque él haga las leyes y sea el más representativo, no tiene la hegemonía sobre los otros poderes. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo participa en los procesos de elaboración de las leyes y cuando no está conforme con una ley, la Constitución le da la facultad de hacerle la observación presidencial. ¿Qué significa observación presidencial de una ley? El presidente, claro, siguiendo las directrices que le trazan a la misma Constitución, puede, cuando recibe un texto para que lo promulgue y publique, decir, no, yo no estoy de acuerdo con determinado contenido de ese texto. Entonces, remite un texto alterno para que se someta a nueva votación o simplemente pide que esa parte de la ley con la que él no está de acuerdo sea anulada. Y eso va a votación y si se consiguen las mayorías que establece la Constitución, el Congreso se le impone al poder ejecutivo, pero se le impone por la mayoría que ha establecido la Constitución. No porque él sea el primer poder, pero después que ha logrado pasar ese filtro, una ley que se presume conforme a la Constitución va a entrar en vigencia si no ha sido declarada con una denominada vacación legal, que es cuando la ley se posterga a la fecha de su entrada. Si no tiene esa condición especial, entrará en efecto en el país al otro día de su publicación en el Distrito Nacional y a los dos días en el resto del país. Esa ley se presume válida porque pasó el filtro de que la aprobó el Congreso y de que el Poder Ejecutivo o no la observó o si la observó, sucumbió en esa observación. Pero qué sucede? Pese a que a esa ley se presume válida, si alguien intentara aplicarse en un proceso judicial ante cualquier tribunal de la República, el juez o tribunal está en el deber de verificar que esa ley sea conforme al mandato de la Constitución y siempre dando razones, motivando bien su decisión. Si estima que es contraria a la Constitución mediante lo que se denomina control difuso, entonces el juez puede inaplicar esa ley para un caso en concreto. Entonces aquí vemos cómo en ese juego de ideas y de atribuciones ningún poder está por encima del otro e incluso antes se tenía la concepción de que esos poderes tenían que tratarse como si fueran rivales. Hoy día, gracias a Dios, eso ha cambiado y la mayoría de los miembros de estos poderes han entendido que aunque tienen funciones diferentes, como la finalidad de cada uno de ellos es común, que es el bienestar de la nación dominicana. Entonces hay lo que se denomina colaboración de poderes. Diferentes funciones, pero colaboración de poderes para buscar que las cosas funcionen bien. Dicho esto, entonces, de manera superficial, debemos decir que hay otros órganos que forman parte importantísima en el organigrama de la República Dominicana, o son el Tribunal Constitucional, que es el garante de la supremacía constitucional, tiene atribuciones para conocer de las acciones directas cuando una persona no está conforme con el contenido de una ley, decreto, reglamento, resolución y alcance general, puede apoderar al Tribunal Constitucional para que este analice el caso, siguiendo el procedimiento, estableciendo la ley 137-11, que es la orgánica del Tribunal Constitucional. El Tribunal entonces determina si esa normativa impugnada es o no conforme a la Constitución. Tiene también el Tribunal Constitucional el control preventivo de los tratados internacionales. El presidente está autorizado a representar al Estado y suscribir tratados, pero antes de someterlo al Congreso, tiene el mandato constitucional de apoderar al Tribunal para que analice ese proyecto. Y si el Tribunal estima que el proyecto no es contrario a la Constitución, entonces el presidente tiene luz verde, poder ejecutivo, para remitirlo al Congreso. Pero si el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de ese control preventivo de los tratados, estima que lo que exprese el tratado es contrario a la Constitución, así da una decisión. Entonces el Poder Ejecutivo está en la obligación de renegociar el tratado, siguiendo la directriz que le ha dictado el Tribunal Constitucional y no puede remitirlo bajo ningún concepto en la forma en que se lo somete al Tribunal al Congreso para fines de aprobación. También la Constitución misma le da al Tribunal Constitucional la atribución de conocer de los conflictos de competencia que existen entre poderes públicos derivados de la Constitución. En palabras sencillas, ¿qué es un conflicto de competencia? Se lo voy a poner con un ejemplo de una playa. Muchas veces las personas quieren rehuir sus obligaciones y en otras ocasiones quieren atribuirse protestantes que no, que no le ha concedido la Constitución ni una ley porque piensa que le puede dejar beneficio. Imaginemos en el espacio que usted quiera de una playa de la República Dominicana. Esa playa vaya a ser explotada y vaya a dejar beneficios económicos directos al órgano que la administra. Quizás el Ministerio de Turismo entonces diga, me compete a mí negociar con los interesados los términos de ese acuerdo para que los beneficios me lleguen a mí porque la playa es un espacio destinado al turismo y yo soy el Ministerio de Turismo. Pero dice el Ministerio de Medio Ambiente, no. Si bien es cierto que la playa es un destino final para el turismo, no es menos cierto que su origen es un recurso natural. Entonces dice, yo soy el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es a mí a quien me corresponde. Y se forma un tranque porque entonces los interesados no saben con quién negociar. Y ellos no se van a poner de acuerdo porque a ambos les interesa. Entonces el constituyente en la Constitución dijo, bueno, cuando esos conflictos existan, se apodera al Tribunal Constitucional por quien represente el órgano y el Tribunal va a decidir. Entonces si el Tribunal dice, creo que en este caso en concreto, por los destinos que se le va a dar a los recursos y por la particularidad del caso, le compete al Ministerio de Turismo. Ya el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene que aceptar la decisión. Pero igual si el Tribunal lo tiene al revés y dice que es medio ambiente el órgano competente, turismo es el que tiene que ceder. Pero en caso contrario, cuando es que hay que reparar algo, quizás se da la situación de que hay una comunidad que está reclamando un acceso a esa playa. Y entonces cuando le reclama turismo, turismo le dice que no, a mí no es que me compete organizar esos caminos. Para acceder a la playa. A quien le compete organizar eso es al Ministerio de Obras Públicas. Y ahí ninguno de los dos quiere asumir la competencia. Igual la misma solución, porque como ellos no se van a poner de acuerdo, las personas entonces pueden apoderar, uno de ellos puede apoderar al Tribunal Constitucional para que determine a cuál de los dos le corresponde esa opinión. También hoy hay otras obligaciones, otras atribuciones del Tribunal Constitucional en las cuales no voy a profundizar, que están contenidas en la Ley 137-11. Una de las más importantes es la revisión de sentencias dictadas en materia de amparo. La acción de amparo es un recurso que tiene toda persona cuando considera que sus derechos fundamentales le están siendo arbitrariamente violentados o amenazados con serlo, sea por una autoridad o por un particular. Entonces eso llega a un tribunal de primera instancia o al Tribunal Superior Administrativo, pero que son órganos del Poder Judicial. Pero cuando estos tribunales deciden, entonces se ejerce sobre la sentencia, el que no esté de acuerdo con ella, el recurso de revisión constitucional, de sentencia de amparo y el Tribunal Constitucional, si el recurso se ha ejercido en los plazos de ley y cumpliendo con todas las formalidades, emite decisión sobre ese proceso de amparo. Otra atribución es cuando ya un proceso ha agotado todas las vías dentro del Poder Judicial, pero no un proceso de amparo, la persona puede acudir ante el Tribunal Constitucional con las condiciones que exige el artículo 53 de la ley 137.11 para que el tribunal verifique si ciertamente se le ha respetado sus derechos fundamentales en el conocimiento del proceso. O si se ha declarado inaplicar una norma, esa es una causal para que el tribunal, entonces, admite el caso y revise y le dé ganancia de causa conforme a la casuística a quien estime del lugar. Magistrado, disculpe. Sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que comenzamos un poquito tarde y le voy a pedir, por favor, que si puede, nos vayamos directamente a lo que es el delito electrónico para que podamos tener por lo menos algunas preguntitas. Ok, entonces, miren, entonces ya el último aspecto que quiero comentar, se lo voy a mencionar, otros órganos importantísimos dentro de la administración del Estado, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Banco Central de la República Dominicana, Junta Monetaria. Entonces, miren, la Constitución, que le mencionaba en norma suprema, establece que a ninguna persona se le puede condenar si no es siguiendo las garantías procesales establecidas en las leyes. Entonces, tenemos una ley que es la 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Esta ley, en sus artículos, iniciando por el artículo 1, tiene como ámbito de aplicación la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cuando esto ocurre. Un aspecto importantísimo que tenemos que tener presente es que no se puede hablar de crimen o delito electrónico si no se ha hecho mediante el uso de un instrumento tecnológico. siempre recuerdo con triste pesar que en el año 2007 o principios del 2008, una muy destacada y afamada miembro del Ministerio Público declaró ante la prensa que si el marido le revisa el equipo celular, su pareja estaba violentando esa ley. pero se le olvidaba a ella agregarle que si el marido utilizaba ese equipo electrónico de la esposa o de la pareja utilizando mecanismos electrónicos porque si el esposo se sabe la clave y la digita o hace como se llama los símbolos que tiene o tiene la cara y él accede al teléfono de la pareja o igual la pareja femenina a la del marido no hay violación ni delito electrónico porque él no ha utilizado un medio electrónico para incurrir en esa acción. Si alguien se sabe la clave de otra persona toma el teléfono físicamente uno al lado del otro en la cama y accede a él no está violentando la ley de crímenes y delitos electrónicos porque él no accedió. Ahora diferente es si la persona utiliza un teléfono descarga un programa para hackear claves y entonces con esa maniobra fraudulenta obtiene la clave de la esposa. Ahí sí. Pero por el solo hecho de tomarla físicamente porque se le sabe hay parejas que comparten claves no se está violentando esa ley. Entonces hay que tener presente siempre que si no hay el uso de mecanismos electrónicos entiéndase un equipo celular una computadora o cualquier otro instrumento que ustedes puedan tener a mano que les permita acceder utilizando las redes de conexión no hay delito electrónico. Un aspecto importantísimo para que pueda aplicarse esta ley 5307 es que en principio esta ley es territorial. ¿Qué significa esto? Que las infracciones que pueden ser perseguidas por esta ley solo son las que se cometen cuando hay al menos uno de los elementos ubicado en territorio dominicano. Si hay un dominicano que vive en Estados Unidos y es víctima de un delito electrónico de alguien que está en Europa aún sean los dos dominicanos no se le puede aplicar esta ley 5307 porque nuestra ley y ninguna ley rige para de manera extraterritorial sino que se circuncribe al territorio de la República Dominicana. Esta ley castiga el acceso ilícito que cuando una persona ingresa sin autorización o a través de un tercero a un sistema de información que no le pertenece siempre utilizando mecanismos electrónicos cuando obtiene la computadora ustedes saben más que yo esto del hardware que es la parte técnica y el software que es la parte programática del equipo. Entonces ¿qué se tipifica como delito de alta tecnología? Aquellas conductas que atentan a los bienes jurídicos protegidos por la constitución las leyes decretos reglamentos y resoluciones relacionadas con el sistema de información dentro de esto se considerarán los delitos electrónicos informáticos telemáticos cibernéticos y de telecomunicación dispositivo que siempre que haya un delito electrónico habrá un dispositivo es el objeto el artículo la pieza el código utilizado para cometer el delito de alta tecnología entonces un aspecto importantísimo también se castiga la pornografía infantil en esta ley la pornografía infantil no es otra cosa que cuando se utiliza la figura de niños en actividades o exhibiciones de carácter sexual y para que quede tipificado en esta ley desde que se comparte con fines sexuales vía correo electrónico vía una aplicación vía redes sociales eso es peligrosísimo los menores son muy proclives a este tipo de faltas y delitos porque si están desprotegidos ellos por sí solo no saben defenderse entonces queda en los padres y los adultos tratar de evitar la exposición de sus hijos menores de edad a cuestiones que vayan a estar más cerca del delito que del hecho correcto entonces los padres y tutores deben velar siempre por evitar que sus hijos puedan tener acceso libre a cuentas de internet a páginas de internet que hablen con extraños aunque es una situación difícil porque también viene el punto de la privacidad de la persona pero se debe sopesar y ver qué es más importante proteger si la privacidad de la persona o que se le permita a él tener una comunicación secreta o la integridad y su libre desarrollo libre de ataques que vayan a atentar después contra su obra e incluso hemos visto que hay la triste experiencia de jóvenes en el mundo sobre todo mujeres que en determinadas situaciones han sido víctimas de abusos sexuales cuando se hacen virales en las redes han optado hasta por suicidarse entonces toca a los adultos proteger de manera integral a los infantes y a nosotros como a sus infantes y a nosotros como adultos respetar siempre esa intimidad a la que tienen derechos nuestros hijos también un aspecto importantísimo que tenemos que tener pendiente es que una vez consumado el delito electrónico que puede ser utilizando cualquier plataforma puede ser una red social puede ser encriptando una clave hackeando una cuenta múltiples mecanismos que están todos prohibidos por la ley entonces aquí viene el aspecto que considero más importante por eso quería hacerle la introducción de la constitución y del debido proceso la persona comete el hecho ilícito pero ese hecho ilícito en principio no puede ser probado por cualquier vía vamos a suponer que existe la certeza de que un adulto está incurriendo en pornografía infantil a ese adulto hay que preservarle sus derechos hay que castigarlo pero también hay que preservarle sus derechos entonces ese castigo debe provenir de un proceso judicial respetándole todas las garantías conforme a nuestra constitución una madre se interpone una querella ante el ministerio público por pornografía infantil contra un adulto en perjuicio de su hijo le da todos los datos del adulto y si no se los da el ministerio público tiene la facultad de acudir al juez con los elementos de prueba para pedirle una autorización a intervenir a intervenir el medio informático o el teléfono o el instrumento que haya sido utilizado para cometer el crimen con esa autorización judicial entonces la autorización judicial se va a regular por las disposiciones del código procesal penal básicamente los artículos 191 y 182 que nos dicen estos artículos se puede se puede primero que todo rastear lo que sea comunicado la solicitud que haga el ministerio público va a depender de si el delito ya se consumó en el caso de que haya ocurrido por pornografía infantil entonces que nos dice el artículo 192 y permítame leer interceptación de telecomunicaciones se requiere autorización judicial para la interceptación captación rastreo y grabación de las comunicaciones mensajes de texto datos imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o por cualquier persona que razonablemente posea información relevante para la determinación de un hecho punible cualquiera que sea el medio técnico utilizado para conocerlas estamos viendo entonces que se puede rastrear se puede interceptar cuando se pide la autorización para grabar lo que va a entrar pero si ya el delito ha pasado entonces se puede rastrear se usa mucho con los celulares cuando una persona es apresada y el ministerio público que razonablemente utilizaba el equipo para cometer un crimen sancionado o una pena privativa de más de cuatro años entonces se hace con el equipo y le pide autorización al tribunal para que le permitan rastrear las comunicaciones que se han producido un aspecto importantísimo de esto es que cuando nos dice que se procede conforme a las reglas del allanamiento o el registro entonces tenemos que retroceder un poco perdón hasta el artículo 182 que es el que trata del contenido de la orden de allanamiento esa orden de allanamiento sin cuya existencia este estaría acarreado de una nulidad insalvable radical y absoluta y todo lo que ocurra a partir de ahí tendría necesariamente que ser declarado nulo debe contener el nombre del juez y tribunal que la autoriza la indicación del lugar que se va a registrar si es un equipo telefónico deben tomar los datos individualizarlo entonces que conste en esa orden de allanamiento si es una computadora también tienen que tomar las especificaciones que consten en el hardware para que figuren en la orden y muy pero muy importante se debe designar por su nombre y apellidos al funcionario o miembro del ministerio público encargado para hacer la actuación no puede ser cualquiera no es una orden abierta se autoriza al ministerio público no se autoriza a fulano de tal en su calidad de fiscal con todo lo que lleve su coletilla para que proceda a esa actuación en particular también se debe indicar de la manera más precisa posible con indicación exacta de los objetos y las diligencias que se empieza a encontrar y practicar fecha y lugar de expedición y la firma del juez porque importante la fecha porque ese mandamiento tendrá validez de ejecución dentro de un plazo de 15 días únicamente transcurrido el cual quedará sin efecto salvo que se expida para ser ejecutado en un tiempo determinado en cuyo caso así se debe hacer todo si hoy día se emite mañana se emite una orden de allanamiento pero que se espera practicar en junio el 1 al 15 de junio entonces la orden debe decirla porque si no especifica que será para esa fecha posterior automáticamente transcurre el plazo de los 15 días de su emisión la orden caduca si no se hace esa inspección registro interceptación o como querramos llamarlo dependiendo de lo que busquemos la captación de la información que contenga el delito electrónico si no se hace con una orden por más información delictiva que se encuentre en el instrumento en que estaba en posesión del imputado la persona no podría válidamente ser procesada judicialmente porque habría que declarar por aplicación de la constitución y el código de la Constitución penal nula las actuaciones del Ministerio Público que haya incurrido en el Estado otro aspecto mire que considero importantísimo y quiero dejarles de reflexión acá tenemos una ley que se denomina ley 126-02 sobre comercio electrónico y la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología lo único que esos dos instrumentos tienen en común es que utilizan las ventajas que nos da la tecnología para comunicarse cualquier tipo de cuestión pero la ley 126-02 solo persigue ayudar a facilitar el comercio lícito tanto dentro como fuera de la República Dominicana pero para poder utilizar esta ley 126-02 se debe acudir al procedimiento de acreditación de firma digital y hay unas compañías aquí solo conozco dos que están previamente autorizadas por el Indotel para darle firma digital a sus clientes una se llama vía firma y la otra es la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional son las únicas pero es para comercio electrónico que sucede muchas veces que las personas quieren confundir las capturas de pantalla de los celulares con una firma digital una captura de pantalla de un celular o de cual de un WhatsApp de cualquier red social Twitter Facebook Instagram Telegram cual que sea TikTok si no se ha obtenido con autorización judicial conforme a las disposiciones combinadas de esta ley 53.07 y el código procesal penal en sus artículos 192 y 182 solo es válida si el imputado cuando está siendo objeto de esta imputación la admite y la ha admitido respetándole sus derechos en presencia de un abogado y otras cosas es un riesgo enorme y una interpretación de mi óptica distorsionada que se hace porque muchas veces las personas creen que con tener una captura de pantalla una conversación de WhatsApp tienen una prueba válida para llevar a los tribunales y saben cuál es la principal razón para que eso no sea así usted se registra tiene un teléfono y usted tiene el número de quien usted quiera usted pone el nombre va a poner un nombre genérico que pertenece a claro 809-220-1111 si usted agarraba ese teléfono usted le pone el nombre que usted quiera entonces usted se puede inventar una conversación con una persona inexistente en su grupo de chat entonces usted dice ¿cuánto ocupé con el número 855-5555-5555-5555-55 cuánto ocupé existe pero él le ha dado su número a usted entonces usted le pone el nombre y crea un chat y después entonces hace captura de pantalla y la imprime y va a decir que esa persona cometió delitos electrónicos con usted que le mandó pornografía infantil o que le robó una clave o que le debe un dinero entonces por eso si la persona consciente y voluntariamente siempre que le hayan sido respetados sus derechos no acepta como buena y válida una captura de pantalla en un tribunal en buen derecho esta carece de valor jurídico probatorio porque cualquier actuación en la que haya incurrido una persona en un delito electrónico sea hackeando cuentas bueno está muy de moda últimamente a mí en las últimas dos semanas me han mandado alrededor de ocho o diez correos y son tan poco cuidadosos que me enviaron uno diciéndome que era de banreservas que tenía que ingresar a un enlace porque si no me iban a suspender mi cuenta pero me lo mandaron de un correo que era seguridad alerta PHDLO a nombre de banreservas entonces si esa persona logra su objetivo entonces de la única forma que el perjudicado puede obtener un proceso válido que va al proceso válido y obtener una condena es si entonces le pide vamos a suponer que la persona caiga en la trampa recibe el correo no se da cuenta no se percata de que es un fraude accede le hackean sus datos le retiran sus dineros de las cuentas bancarias que tenga esa persona ha sido víctima de un delito electrónico pero no es que él va a imprimir el correo y que ya eso es una prueba en contra de nadie no él debe entonces denunciar por lo menos denunciar o querellarse ante el ministerio público para que el ministerio público acuda ante un juez el juez emite la orden y entonces se acude a la dirección de inteligencia criminal y car de tecnología entonces este con la orden del juez comienza el proceso de investigación hay lo que se denomina que ustedes lo habrán de conocer mejor que yo la dirección IP es una huella inevitable que toda persona que se conecta a un servidor deja y los técnicos tienen la forma material y de ciencia de determinar de dónde se hizo la conexión con la clave IP puede haber estado en Rusia la conexión puede haber estado en Loma de Cabrera puede haber estado en Marahona puede haber estado en el este en Higüey puede haber estado en Samanao en Agua aquí en Puerto Plata y esa dirección IP deja una huella con unos datos particulares técnicos entonces cuando esa persona determina de dónde viene la dirección IP ahí se va entonces y si hay que hacer un hallazamiento se le solicita otra orden al juez para que en base a esa orden de hallazamiento que va a especificar que busca alguna computadora en particular que es la que genera esa dirección IP para entonces probar que de ahí se produjo el correo electrónico mediante el cual hicieron el hackeo a la cuenta y a partir de ahí le van a llevar la computadora a la persona entonces la van a llevar al TICAT para que hagan los análisis periciales y cuando determinen el día tal en fecha tal de esa computadora salió un correo electrónico fraudulento se cometió un delito electrónico se accedió a una cuenta bancaria y se sustrajo un dinero ajeno eso es un delito electrónico pero eso hay que hacerlo con la orden del juez porque si no se hace con la orden del juez no es prueba válida en el tribunal de igual manera ocurre si alguien está compartiendo pornografía infantil se hace la denuncia pero hay que investigar la dirección IP de donde se está produciendo esa difusión de la imagen pornográfica de un infante y entonces a partir de ahí con el mismo procedimiento autorización al tribunal para buscar el equipo y después autorización que debe dar al tribunal para no solo tener el equipo sino poder ingresar a su contenido interno con cualquier cuestión que pase saqueo de cuentas también puede ocurrir lo que pasa es que hay un problema con la difamación que se hace utilizando las redes sociales la difamación o injuria es la afectación al honor o buen nombre de una persona y cuando se hace utilizando las redes sociales está contenida en esta ley 5317 donde viene la dicotomía que esta ley para las órdenes de interceptación de las comunicaciones de informática y electrónicas exigen o remite mejor dicho al código procesal penal y una de las condiciones que puede que coloca el código procesal penal en el artículo 192 es que esos solo se podrán obtener órdenes para crímenes o delitos que sean sancionados con al menos cuatro años de prisión y la difamación y la injuria lamentablemente no llega hasta ese punto entonces se presenta esa dicotomía tengo una ley que en teoría me protege porque sanciona difundir imágenes de autorización sanciona la difamación por las redes sociales o cualquier medio telemático pero entonces al momento de buscar prueba no me la permite porque la sanción establecida para esos delitos es inferior a las exigencias del código procesal penal para que un juez o tribunal pueda emitir la orden entonces lamentando que no tuvimos todo el tiempo necesario para haberlo desarrollado a más profundidad quiero recapitular los aspectos que estimo son más destacables de esta ley lo primero es que ella establece claramente que está dedicada únicamente a prevenir perseguir y sancionar los crímenes y delitos que se realicen utilizando instrumentos propios de la comunicación vía alta tecnología esto es lo primero o sea no hay forma de que una persona por eso le ponía el ejemplo del esposo y la esposa las parejas que si usted no ha utilizado tecnología usted ha utilizado sus dedos para marcar una clave en un teléfono no es tecnología entonces ese es el primer elemento si no se utilizan medios informáticos telemáticos o de internet o de telecomunicaciones no hay delito de alta tecnología otro aspecto importantísimo es que en la consumación de ese crimen o delito de alta tecnología tiene que haberse producido por lo menos con una persona que esté en la república dominicana porque le ponía el ejemplo de si hay dos dominicanos uno que vive en Estados Unidos y otro en Europa uno comete un delito contra el otro ellos son dominicanos pero como las personas no tenían ninguno de los dos ubicación al momento de la consumación del ilícito en la república dominicana no puede ser perseguido por esta ley por el principio de territorialidad que ella misma establece y que está establecida para todas las otras otro elemento importantísimo que hay que destacar es la diferencia que hay entre los delitos y crímenes de alta tecnología regulados por la ley 5307 y los asuntos propios del comercio electrónico regulados por la ley 12602 que exigen la acreditación de una firma digital ante una entidad certificante o certificadora que previamente a su vez había sido autorizada por el instituto dominicano de las telecomunicaciones Indotel entonces usted con esas compañías para hacer un registro de firma digital tiene que hacerse cliente y va a pagar el costo que ellos hayan establecido entonces es una relación comercial que no se debe confundir nunca con un crimen o delito de alta tecnología una vez consumado un crimen o delito de alta tecnología para el ministerio público poder actuar necesita la autorización de un juez sea para y vuelvo y le repito autorizaciones para los siguientes casos captación rastreo el rastreo el captar es cuando usted lo va interceptación o captación la comunicación se sospecha que ocurre por ejemplo dos personas que utilizan los teléfonos y las llamadas para concertar el tráfico de superfacientes o marihuana cocaína cocaína o para incluir en actividades de lavado de activos utilizan el teléfono y hay sospecha de que lo están haciendo entonces ese teléfono esas comunicaciones no pueden ser intervenidas sin la autorización de un juez ahí se le pide autorización para interceptar a partir de la orden por el tiempo que le ha emitido el tribunal las conversaciones serán grabadas hasta que lo escuchen en una clara conversación de que están programando el hecho delictuoso rastreo ocurre todo lo contrario se tiene la sospecha de que el hecho ya se consumó pero como no había una orden de interceptación ni captación no tenemos a mano eso entonces se pide la orden se busca el equipo y se interviene para acudir a sus registros y ver que había allí en esos registros intercambio de videos intercambio de llamadas esas huellas que se van dejando mensajes de textos mensajes de imágenes pero para el caso de la pornografía infantil las imágenes las imágenes son vitales para que esto pero sin esa orden nada de lo que haga el ministerio público ni una parte que de ella antes se lo hubiera es válida por respeto al debido proceso que establece la constitución entonces tener bien claro que cuando el juez emite la orden el ministerio público va a actuar en base a ella y tener bien claro también que todas estas actuaciones que están aquí tipificadas como crímenes o delitos de alta tecnología son cuestiones lamentablemente del diario vivir siempre la la realidad va a ser ir a un paso delante de la ley porque la ley viene a regular cuestiones después que estas están ocurriendo por ejemplo hasta el sabotaje y ustedes lo vemos acá al rato por ejemplo páginas de periódicos son hackeadas páginas de empresas son hackeadas la página de la presidencia la hackearon eso es un crimen o delito de alta tecnología y basta que el ministerio público obtenga la orden y utilizando los mecanismos que la misma tecnología le da haga el rastreo y determine de dónde de qué equipo llegó entonces ya cuando se determina el propietario del equipo en principio ese es el responsable le tocará a él entonces probar si él no tuvo ni los medios ni los motivos ni la oportunidad porque él también puede haber sido víctima de otros actos y que porque hay tantas personas tan expertas que hacen unos enlaces para intentar engañar a la autoridad hacen unos enlaces para dar la idea de que están ubicados en un sitio muy diferente y cuando viene a ver sale una persona que la clave de IP salió de Santiago de los Caballeros pero el verdadero criminal está ubicado en Rusia y ha logrado hacer una conexión fraudulenta de esa computadora intentando engañar a la autoridad pero en principio cuando se identifica ese IP van a ir a buscar el dueño de esa computadora y una vez se determine ese ya le tocará conforme a la casuística al Ministerio Público probar que era él y él si tiene elementos que le sirvan para demostrar que no pudo haber sido él porque no tuvo ni medios ni motivos ni oportunidades pero sobre todo medios y motivos si fue en Santiago pero si el problema que él se había ido dos días antes para Estados Unidos y que estaba por ejemplo interno en una clínica allá quizás tenía los motivos pero no tenía los medios ni la oportunidad de hacerlo entonces vital para poder castigar el delito electrónico necesitamos autorización judicial que el Ministerio Público entonces en base a esa orden logre recabar todas las pruebas respetando el debido proceso para que después estas pruebas se disputan en un tribunal y conforme a la actividad probatoria si es suficiente la persona va a ser castigada consejo de cierre ustedes están en un mundo hermosísimo que nos facilita la vida y muy posiblemente mientras más expertos sean en informática y en telecomunicaciones más tentaciones reciban siempre tengan presente con ustedes si encuentran para descargar la digital al teléfono o un ejemplar pequeñito lleven con ustedes un ejemplar de la ley 5307 para cuando alguien vaya a venderlo traficarle ilusiones mira para ti eso es fácil pero es ilegal y no incurra en eso ah mira que te quiero enseñar una foto de una niña mándame esta foto no muchachita hazlo de tu equipo yo en eso no participo porque es una ley que viene a protegernos de esta tan necesaria comunicación moderna imagínense estamos conectados ahora a kilómetros de distancia y pese a que tuvimos inconvenientes logramos resolverlo entonces lamento ese retardo en la conexión pero espero y si tienen cualquier pregunta si tenemos preguntas de hecho miren chicos ya ustedes saben que si una persona le dice mira esta foto díganle que no que yo no la quiero ver ¿verdad? díganle que no algo sin perdón que lo interrumpan miren señores este mundo está tan peligroso que antes a mí me decían por ejemplo regálame un minuto el número que yo te marco ya yo no le marco a alguien ¿sabes por qué? porque yo no sé el destino de esa llamada y si esa llamada es para cometer un ilícito entonces vengo yo por ejemplo yo a finales de los 90 practicaba deporte muchas veces le prestaba a mi compañero el teléfono pero no teníamos esta ley porque si hoy día yo presto mi teléfono y se hace uso de él para concertar una actividad ilícita de lavado de activos narcotráfico pornografía infantil hackeo lo que sea mientras tanto irresponsable soy yo porque van a ver que la llamada salió de mi nombre y está registrado hasta para eso hay que tener cuidado para prestar una llamada ciertamente no solo eso yo conozco un caso de un joven que alquiló un vehículo y a quien se lo alquiló tuvo un accidente donde hubo lamentablemente una persona herida y un fallecido y el dueño del carro es que está cogiendo causa pero él no manejaba su carro él lo alquiló él lo rentó pero así está su nombre entonces señores tienen que tener mucho 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 cuidado ustedes le van a venir personas mira me hackearon ayúdame con esto ustedes no son autoridades ustedes saben de informática saben de seguridad son expertos en el área pero no somos autoridades inmediatamente díganle sencillo busca DICAT en Google o búscalo en sus redes sociales o dirígete donde ellos o ve al ministerio público directo para que te auxilie y ve al ministerio público y pongo una querida todo se debe de iniciar por ahí porque no se puede resolver nada si es una persona me vino a mí con un caso de pornografía infantil de su hija y lo primero que yo le dije ay lamentable el caso le di verdad lo siento mucho pero no te puedo ayudar la única ayuda que te puedo dar es ponerte en contacto con con el director del DICAT que lo conozco pero yo no te puedo ayudar ellos sí yo en eso no verdad no hago nada entonces aquí hay muchas preguntas muy 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 interesantes pero no tenemos mucho tiempo para todas vamos a ver alguna por ejemplo ¿cuál considera usted que son los límites entre la privacidad y la seguridad? esa pregunta está muy interesante pero sumamente interesante privacidad y seguridad me imagino que se refiere cuando le hablaba ahorita sobre la protección al menor mientras menos edad tenga la persona se supone que es más vulnerable por lo tanto no es lo mismo el nivel de privacidad que estamos llamados a darle a un adolescente de 17 años de 16 que a un niño de 5 o 6 años sabemos que ya es el que tiene la posibilidad un niño de 5 o 6 años probablemente tiene 2 años con una tablet pero no es verdad que un niño de 6 años en nombre de la privacidad y el que va a manejar él la configuración de su tablet y va a hacer lo que quiera sin supervisión continua de los padres ahora ya cuando tenemos un adolescente que la adolescencia comienza a los 13 años a mayor grado de edad entonces más va cediendo la protección ante la privacidad que es lo ideal que en esos años se haya forjado entre el menor de edad y sus padres o tutores un elevado nivel de confianza de forma tal que el menor de edad sin perder su privacidad siempre sepa que cuenta con su padre o tutor para que le dé protección pero eso le digo lo más importante y hay que saber equilibrar ok entonces siguiendo en ese tema tengo otra pregunta muy interesante de lo mismo esta es la pregunta de Giancarlo Montero dice si una persona comete o está acusada de cometer un delito y necesita revisar su celular para demostrar el delito y la persona se niega yo me niego a dar mi teléfono o me niego a dar la clave de mi celular en el caso de los iPhone que sabemos que tiene una encriptación un poquito fuerte que puede hacer el ministerio público para demostrar el hecho sin violar la privacidad del acusado yo conozco estos procesos porque yo he estado de la mano con el DICA pero usted sabe más que yo de esto yo quiero aprender hoy recuerdo que hubo un caso muy famoso hace unos tres o cuatro años creo que antes de la pandemia en California que incluso a la la estaban demandando porque los técnicos del FBI no tenían forma de decir la clave entonces miren es una cuestión de derechos encontrados pero claro no hay derecho fundamental absoluto en principio la persona tiene su privacidad y le debe ser respetada pero la única solución jurídica válida es que el ministerio público le solicite autorización al juez con elementos suficientes para ser presumiblemente razonable que la persona cometió el ilícito y el juez lo autoriza ya el problema está en si sus técnicos no logran descifrar la clave pero no se protege por el solo hecho de que él se niegue no queda liberado de que dé la imputación porque para eso es que existe la orden lo ideal fuera que él voluntariamente entregue el equipo y la clave pero si no la da el ministerio público acude al tribunal el tribunal lo va a autorizar y claro va a buscar los mejores técnicos habidos y por haber con la finalidad de poder materializar la orden ok esta es buena esta es un poquito técnica no sé yo espero que usted pueda ayudarnos con esta vamos a ver pero yo estoy casi segura que esta es de uno de los estudiantes míos o de los estudiantes de él no sé por qué pero tengo como esa sensación verdad usted sabe o no sé si conoce un poquito sobre vulnerabilidades informáticas lo que le llaman puerta trasera no esos son backdoor vulnerabilidad informática son fallas bugs o errores en los sistemas que los hackers buscan simplemente para explotarla y poder o tumbar los sistemas o tener una puerta trasera o conseguir mis credenciales o robar información o hasta por ego para decirlo logré o hasta por ego exactamente entonces hay muchas vulnerabilidades públicas cuando yo hablo de vulnerabilidades públicas quiere decir el ministerio público tiene su página web para poner algo o una aplicación como una página pública yo puedo analizar esa página web con mucha herramienta y mucha facilidad de hecho lo estábamos haciendo ayer en clase y puedo identificar algunas vulnerabilidades verdad algunas vulnerabilidades esa esa identificación que yo conseguí de esa página que es pública de esas vulnerabilidades si yo se lo reporto a la entidad o a cualquier persona o si yo no lo reporto anyway eso queda siendo como un delito electrónico no por el solo hecho de haberla identificado porque usted ingresa al sistema la identifica pero no hace nada no hace un uso indebido de lo que descubrió Nora inmediatamente accede más allá de los límites porque identificó la debilidad y entonces por ejemplo dice bueno mira encontré una debilidad de este programa que me permite cambiar el nombre a la página si lo hizo mientras solo se queda en la identificación de la debilidad no hay delito pero inmediatamente la ejecuta dice demostré que es vulnerable ahí está incurriendo en el delito bueno señores yo no soy experto en leyes no soy experto en todo este ámbito jurídico pero esa la he pegado en las clases porque eso es lo mismo que yo digo son cosas públicas y hoy están ahí yo las puedo analizar puedo identificar puedo nutrirme y puedo darle feedback a esas empresas puedo retroalimentarla pero un aspecto importante pero un aspecto importante si no incurre en delito siempre y cuando él no lo ejecute por voluntad propia exactamente porque vamos a suponer que él está en el proceso y de la entidad detectan que hay una actividad extraña y logran vamos a suponer que le den seguimiento y piden una orden al tribunal y la persona se apasiona conseguir y entonces si es que a él le impiden llegar a consumar el hecho pero no nació de su voluntad le dicen no es que tú has entrado cinco días y al sexto día te detuvimos cuando tú estabas en pleno intento entonces ahí ya lo que se va a dar es una discusión de si habría o no la intención criminal ya eso tendría que ir a juicio ahora si es porque dice no yo no voy a descubrir le puedo descubrir quinientas fallas pero no intenta ninguna y no un tercero que lo haya impedido no hay delito no hay delito exactamente estamos de acuerdo y eso es de las cosas que yo pregono ¿verdad? estamos muy de acuerdo en esto maestra entonces tengo esta pregunta déjame responderla esta pregunta dice si creemos que deberíamos que se debería crear una materia en los centros educativos de ciberseguridad y yo le quiero responder que sí yo soy fiel activista fiel creyente de que la ciberseguridad no es solamente para adultos o adolescentes y jóvenes es para todos y a los niños debemos de enseñarles a poder utilizar de manera adecuada y segura las herramientas digitales los niños viven en youtube los niños hay niños de 2 y 3 años que saben más que mi papá manejar un teléfono mi sobrinito que es lo que tiene un año y 2 meses son los llamados nativos digitales él nació dentro del teléfono él salió por el teléfono ¿verdad? entonces yo creo que estos niños que vienen con una mente enorme desde pequeños tenemos que decirle la cosa buena y mala y sí yo soy de los que creo que los centros educativos debe de estar la ciberseguridad no debe de ser una carrera pero sí debe de estar como medio de concientización en los tres niveles en verdad inicial básica e intermedia todos los niveles intermedia y básica todos los niveles obviamente de la escuela aquí hacen otra pregunta esta es muy interesante esta aplica para todos si la pornografía infantil es un delito tan fuerte nota yo conozco ¿verdad? un poquito sobre la división de pornografía infantil que tiene el ministerio público que persigue esto y he visto que son muy exitosos en estos casos y literalmente ellos de 100 casos resuelven más del 90 más del 90 y no resuelven todo por un asunto de tiempo y cosas así pero todo lo han ido resolviendo si esto es tan delicado lo cual para todo es un shock porque son depravados esas personas ¿por qué la pena o el castigo es tan poco? al igual que para los delitos electrónicos que la pena es muy corta la tipificación es igual como una tipificación de un delito físico pero la pena no es igual que una pena de un delito físico yo difiero yo estimo que no es tan poco lo que sucede es que con la evolución de la sociedad antes se veía la pena como un mero instrumento retributivo de castigo por eso existía el ojo por ojo y el diente por diente entonces ¿cuál es la finalidad de la pena de hace unos 20 25 años hacia atrás? no solo el castigo y la disuasión para los otros sino también intentar la reinserción social del imputado que ha sido condenado entonces si una persona si lo olvidamos solo por el elemento sancionador 30 años es poco 40 años es poco pero si lo olvidamos por el lado de primero prevenir el delito segundo disuadir a que otras personas incurran en el delito porque si vieron que el vecino está preso yo voy a dejar esto o no voy a involucrarme en esto y tercero darle una oportunidad también a ese infractor de que se regenere correcto una visión holística que hay de la dio tres puntos importantes pero uno de los más importantes es el preventivo claro yo con yo condenar a una persona lo que estoy mostrándole al mundo miren yo lo estoy persiguiendo lo que están en eso déjenlo si no siguen ustedes claro entonces vamos a dar chance a dos preguntas más porque verdad por un asunto de tiempo quisiéramos estar toda la noche aprovechándonos y nutriéndonos de todo su conocimiento pero aquí me hacen otra pregunta esto ya básicamente ya se ya se respondió en línea pero le hicieron hace unos minutitos una persona prestó su lato con su equipo hicieron un delito hicieron algún tipo de hackeo o hicieron algo ok pero la persona el dueño del equipo no es culpable como esa persona puede defenderse ahí volvemos casi al mismo punto que les hablaba ahorita de prestar el teléfono miren señores lo primero es que hay que tener conciencia de la etapa social que estamos viviendo el momento real actual que vivimos es para ser cautelosos en la confianza un equipo es personal por eso mire cuando usted va a sacar un teléfono a menos que creo que ya eso ni mucho lo hace que compre uno de esos de irrastreables se supone que usted va a una compañía formalizada a usted le toman su cédula le toman su todo su dirección cuenta de banco tarjeta de crédito eso es personalísimo eso es personalísimo lo primero que hay que hacer es evitar compartir equipo segundo si usted comparte equipos se supone que es con una persona de entera confianza en mi caso por ejemplo nosotros tenemos un equipo asignado en el trabajo la madre de mis hijos también trabaja lo mejor que yo pero ella usa su equipo yo soy el mío incluso desde que ingresamos a la escuela de la judicatura como estudiante yo hice un esfuerzo que no tenía planificado cuando entré y compré dos laptops y dije a ella mira para que no vaya un día a salir de un trabajo diga que esto es plagio porque usamos el mismo equipo digo toma una yo tengo otra ponle tu clave yo tengo la mía eso es lo primero porque volvemos al punto de la prevención tengo un profesor que lo conocí estudiando comunicación social le decía en dominicana él es español dice dominicanos no hacen medicina dice la medicina es la preventiva aquí curan gente entonces eso es lo primero que hay que tener pendiente no con todo el mundo se comparte un equipo de informática un alato un teléfono un ipad porque es que eso es personalísimo y una vez usted lo cede en principio cuando se haga la investigación le dice ahorita entonces va a salir ah pero fue el equipo tal quien es el propietario fulano de tal es irresponsable entonces ya le lo van a imputar entonces ahí en el curso de la investigación el ministerio público tiene lo que se denomina el principio de objetividad una obligación el ministerio público investiga las pruebas que encuentra en contra dice que tal me dan que es fulano la que encuentra a favor de fulano pero mientras tanto el que prestó el equipo que quizás no tenía conocimiento va a cargar y va a vivir un momento feo y podría eventualmente darse el caso de que no haya forma de que no sea el que resulte condenado consejo sano esos equipos personalísimos como tablet teléfonos celulares computadoras sea lácteo o sea de escritorio evite compartirla y si la va a compartir mi sugerencia trate de entonces que acudir a usuarios diferentes que no entren por el mismo usuario eso podría ser una forma que les ayudaría cuando se vaya a la investigación y decir que mi equipo pero mira de qué usuario salió no es del mío la usamos cuatro tenemos cuatro usuarios diferentes claves diferentes para el CDA de las carpetas salió de la computadora pero una vez se haga el proceso investigativo técnico científico se va a probar en donde sí la compartimos y ya por el usuario fue fulano pero mientras tanto va a pasar un momento amargo consejo sano en la medida de lo posible no compartan esos equipos no presten esos equipos ese es el consejo sano entonces para cerrar señores yo sé que estamos llenos todo el mundo quiere debimos debimos rellamarlos parte uno y parte dos hacer dos partes si le gustó mucho yo sigo a su orden y tienen aquí a la licenciada que me puede contactar a mí me encanta compartir gracias vamos con esta esta pregunta para cerrar chico la verdad que todas son buenas e interesantes muchas de esas preguntas él la dijo durante su durante su exposición alguna de hechas ya ustedes algunos docentes le han mencionado porque nosotros también tenemos miembros de alguna fuerza K13 trabajando con nosotros enseñando entonces estos muchachos saben que no pueden hacer lo mal hecho no pueden no deben entonces esto es importante yo le denomí yo le cambié el nombre yo le puse un nombre verdad algunos de los que están ahí saben ya de lo que yo voy a hablar yo les lo denominé hace unos dos años emprendedores modernos del bajo mundo como tenemos artistas del bajo mundo tenemos emprendedores modernos del bajo mundo verdad entonces AKA o alias o hasta los chiperos yo por no decir esa palabra porque no no emprendedores modernos del bajo mundo del mundo negro así que yo le digo este aquí hay una pregunta en qué categoría caen los hechos cometidos por los emprendedores modernos del bajo mundo y qué ley lo condena nota ya yo he hablado con ellos sobre esto pero verdad hay un estudiante que no ha pasado y ellos están interesando en saber qué usted opina volvemos al punto me imagino que esos son los que comienzan a mandar los mensajes de diferente forma entonces una vez se identifica que utilizaron un instrumento tecnológico para la comisión del hecho se puede convertir en un crimen o un delito electrónico dependiendo de la envergadura del caso por ejemplo esos que se dedican a engañar tontos que todavía lamentablemente encuentran una llamada que mándame 50 tarjetas y hay gente que coge tarjetas en lo colmado como cosa de loco eso es un crimen un delito de alta tecnología porque está utilizando medios producentos tecnológicos entonces a mayor envergadura el crimen es siempre sancionado con mayor pena que el delito como tal pero esas personas están si utilizan recuerden lo que les dije no importa cual sea el instrumento si es un teléfono si es un ipad si es una laptop si es un cualquier instrumento incluso porque el mundo lo penoso del mundo venden instrumentos especializados para hackeo igual que venía la sanción que los jóvenes de ahora no conocen los cd en blanco entonces te sancionaban la piratería pero te vendían el cd en blanco para que tú pudieras grabar entonces siempre que se utilice un instrumento y se auxilie de la tecnología va a incurrir en un delito electrónico de alta tecnología nota chico obviamente ellos tienen la duda porque se sabe que para que incurren un delito debería haber una denuncia debería haber una querella no necesariamente el hecho para que haya una sanción es que debe de existir la cosa pero si el hecho se ocurrió por ejemplo ahora en este momento sabrá Dios cuánto intercambio de pornografía infantil esté ocurriendo no voy a decir en el mundo en Puerto Plata que hay una zona muy famosa ahí en la parte este Sosúa Cabarete aunque no se produzca una querella ni una denuncia ya hay una vulneración y la consumación de un hecho ilícito ahora bien lo que lastimosamente pasa es que si no hay una querella o una denuncia en la mayoría de los casos el ilícito queda impune eso es lo doloroso bueno ya ustedes saben señores de verdad yo no quisiera despedir al magistrado Nacín Eduardo Valles en nombre de Litra estamos muy agradecidos de que usted haya tomado este tiempo que sé que con tantas cosas que ustedes tienen tanto trabajo tanto como estamos ahora en estos tiempos sacar este momento para compartir con nosotros y con nuestros chicos de verdad que algo que nosotros nos sentimos muy agradecidos por esta manera que usted nos ha dado el placer es mío en primera persona mi estimadísima Karina Méndez a usted y al equipo técnico por auxiliarme y de verdad a Litra como institución me les reitero las órdenes en lo que pueda servirle porque tratar de compartir el conocimiento que uno tenga es una forma de dar gracias y también el mensaje que me imagino que la mayoría ya son más jóvenes que yo el camino al éxito no es fácil pero si usted lo hace dando los pasos de manera apropiada yo digo a mí no me gustan las escaleras para saltarlas porque si tú vas saltando puede que llegue más rápido pero saltando hay más riesgo de caer peldaño a peldaño se va a tomar su tiempo pero se logra entonces a los jóvenes prepárense siempre y nunca pídanle a Dios siempre que nunca caigan en las tendrías que siempre habrá lo que hay que estar preparado para saber decir no y como dice una salsa de Oscar de León si no te quieres mojar sácale el cuerpo a lo mojado para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes y ojalá si les gustó que se pueda repetir sin daño a tercero magistrado ¿cómo fue Karina? sin daño a tercero promueve la segunda parte así es yo a sus órdenes siempre ya ustedes saben chico feliz noche a todos de mi parte feliz noche el éxito es de Trementina así que no le echen mencina que es combustible más rápido y pasen buenas noches gracias y un gusto buenas noches bueno Karina seguimos en contacto un abrazo a todos gracias magistrado maestro Sócrate ya podemos